En la renovada Arena Coliseum se registró una gran entrada de saltillenses que asistieron a presenciar la gran cartelera de luchas de este fin de semana, donde uno de los espectáculos principales fue la lucha por la cabellera entre Crony y Excalibur. En una lucha extrema donde hubo sangre de por medio, Crony conservó su incógnita al ganarle a Excalibur, quien luego de conservarla por 6 años se descubrió para darle paso a Joel Josué Rangel Sánchez de 26 años de edad, quien mencionó que a pesar de la derrota no se va a retirar y continuará con mayor impulso y buscará el momento en que tenga una nueva oportunidad para confrontar a Crony para recobrar su máscara. Para la lucha estelar los ánimos estaban al tope cuando subieron al cuadrilátero Zorro Jr., Molotov y Charles Rockstar, ante Guerrero Negro Jr., Argo y Latino, en una lucha de tercias que dejó a los espectadores boquiabiertos que cerró la noche en la cartelera de la Arena Coliseum. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.